Que onda amigos de Porterología, bienvenidos a otro nuevo video y hoy tenemos un video muy especial porque la gente de Globe Glue Globe Glue es la marca del famoso látex líquido nos mandó un par de sus nuevos guantes porque acaba de sacar una línea completa Globe Glue de guantes de Portero algo muy interesante, nos mandó para revisarlos pues uno de sus guantes, uno de los mejores, entonces vamos a revisarlos estos son los Globe Glue Regrip Necto 3 ahora si vamos a pasar a hablar sobre el guante y primero que nada si eres nuevo en el canal ahora si que te invito a que te suscribas, nos ayudaría hace un montón subimos contenido semanal y todos los días en nuestro Instagram como arroba porterología y pues ahora si también agradecer a la marca Globe Glue por animarse a participar con nosotros en el canal ojalá les gusten los guantes, saldrá muchísimo contenido acerca de Globe Glue así que esténse atentos al canal como vendrá la playtest y a evidentemente nuestro Instagram como les vengo comentando ahora si, vamos primero con lo más importante para mi en un guante que viene siendo la palma la palma es un látex de 3.5 mil litros más otros 3 mil litros de látex Regrip que viene ya evidentemente preactivado pero cualquier eventualidad te regalan esta ahora si que vasito de Globe Glue vamos a ver cuánto trae 50 mil litros, la verdad es que wow lo mejor de esto es el precio de verdad esperense a ver el precio y la verdad es que ya luego luego se siente cuando vienen bien activados estos lo vienen así entonces pues bueno, eso es una característica muy buena luego vienen un cuerpo totalmente de neopreno de la parte de la muñequera hacia arriba y pues me parece que este material elástico para la muñequera con una capa de látex natural por encima luego evidentemente tendríamos el corte negativo a eso viene lo de neg a negativo supongo ventilaciones entre los dedos como pueden observar acá un acierto evidentemente porque en Inglaterra se juega mucho con lluvia entonces lo que pasa es que pues los guantes que no tienen buena ventilación se quedan muy pesados con esto evidentemente no pasará corte negativo bastante cómodo ya me los puse, la verdad es que bien evidentemente no los he usado pero pronto habrá un playtest algo que me gustó mucho que es un detalle bastante para mí importante que es que el dedo viene completamente envuelto en látex la verdad es que esto es un parote y los que son porteros saben por qué y luego pasamos a la muñequera que viene compuesta por una parte de látex natural y la otra por un material elástico y con una muñequera rígida de una sola vuelta lo glue y ahora otra cosa que se me había olvidado con el comentar son las varillas extraíbles que trae este guante viene con cuatro varillas extraíbles y sin ningún cierre se va a ver por una especie de mesh aquí lo pueden observar y aquí se insertan la verdad es que detalle muy positivo sobre todo para los que sufrimos lesiones en las manos y si no sufres no te apures porque vas a sufrir seguro el es portero o sea, es normal entonces de características me parece que es todo realmente es un guante no tan espectacular en cuanto a características en tecnología me parece que Glove Glue se quiere introducir al mercado de manera interesante proponiendo tres modelos en corte negativo uno que es este que es el que más me atrajo en corte flat y en corte híbrido la verdad es que me agradó un montón pensé que iban a ser de menor calidad cuando vi el precio y realmente no este guante está súper bien hecho la palma se ve súper bien hecha y todo esto que te incluye la verdad es que es un plus ahora vamos a irnos al tema de dinero que me parece que es muy importante estos guantes valen 20 libras saben cuantos 20 libras es si 500 pesos con un envío de 10 libras a todo el mundo es decir que te salen vamos a hacer cuantos son 20 libras que es lo que vale en si el guante 550 pesos 500 pesos me disculpan 500 y 30 libras que es si te compras el guante con evidentemente el envío que pues no te los puedes comprar sin que te los envíen te saldrán un total de 750 pesos estos guantes látex de máxima calidad un guante súper bien hecho más varillas extraíbles más 50 mililitros de glove glue creo que me parece un excelente deal si les interesa comprarlos a partir de ahora en todos mis videos el link para que compren unos de estos estará aquí abajo en mi descripción si los compran a mí me llega una comisión saben que a mí siempre me ha gustado hacer estos con ustedes entonces pues la verdad es que apoyarían muchísimo al canal entonces si los compran del link que está aquí abajo a mí me llega una pequeña parte para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes ahora yo creo que como les comentaba es todo realmente esto es un unboxing y una review rápida para introducirles este guante porque pronto se vendrá la playtest en campo muchísimo contenido fotos, videos porque es un guante que vale muchísimo la pena realmente el precio me fascinó para lo que viene de verdad me quedé sorprendido cuando me dijeron el precio y cuando vi el guante es más me llegaron ayer en la noche y pues ahora sí yo creo que es todo espero que les haya gustado este video y si es así por favor denle un like suscríbanse al canal síganos en instagram y pues ya está ahora sí nosotros somos Porterología y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!